Bueno, qué lindo recibirla. Qué lindo. Bienvenida, Pato Pinta. ¿Cómo andás? Todo bien. Pero aparte, la primer mujer en competir en el Dakar como piloto. Qué lindo. Acraco. Cuando hace, ¿cuántos? Seis, siete meses estábamos acá y no sabíamos que estábamos en... Sí, estamos haciendo todo lo posible para ir. Bueno, creo que fue más difícil el Dakar de todo el año pasado conseguir el presupuesto que en sí la carrera. Pero bueno, lo logramos y la verdad que está muy bueno también todo lo que se ha generado. Cómo la gente también recibió como la historia, ¿no? Que se puede. Tengo muchos mensajes de personas que me agradecen por eso, ¿no? Por demostrar que por más que el año pasado era impensable, inalcanzable, era calítimo. Ahora, son como dos carreras paralelas, ¿no? Porque una es la carrera de conseguir los fondos y la otra prepararse para correr la carrera real. Claro, bueno, eso como que hicimos un trabajo en tiempo récord con mi psicólogo deportivo Edito Martínez que fue increíble porque les juro que en un mes hicimos como una puesta a punto impresionante con, bueno, mi entrenador que es Nachito Silva y mi nutricionista Patricia Botero. Pero, en nada, tiempo récord porque, claro, estaba, te demanda tanto tiempo y tanta energía las reuniones, los medios, pero más que nada ir a vender tu proyecto. Los nervios de estar preparándote para algo que no sabés que se da. La gente no se imagina en realidad cosas por trasfondo, ¿no? Se te caen sponsors, que tenés que girar el dinero, que no lo tenés, que salís a buscar. O sea, yo hasta terminé sacando un préstamo el año pasado para irme a correr a Chile, que era la carrera de preparación al Dakar. Y, bueno, la verdad que yo me di cuenta de que el trabajo que hicimos... Y hablános de esa preparación específicamente, ¿cómo es? Bueno, obviamente lo que es físico, bueno, llegamos hasta entrenar con Nachito a las 2 del mediodía en Malvin con la pala en la arena porque es algo, por ejemplo, que sucede allá porque tenés que desenterrar el auto. Bueno, entrenamiento físico es muy importante. Obviamente que la nutrición, acá, bueno, tenemos... Somos privilegiados por los alimentos a los que accedemos. Eso sí les contaba a ustedes ahora fuera de cámara que subimos mucho con la comida porque era comida muy condimentada, no teníamos casi proteína sin condimentos. Entonces, eso en carrera se me hizo muy difícil. Y, bueno, después lo que siento que fue lo más importante de todo es la preparación psicológica porque te das cuenta cómo la cabeza termina superando tu fatiga, tu cansancio. Claro, el físico, todo. Todo, o sea, te lo mantiene en la cabeza. Hay pilotos que terminaron el último tramo y se empezaron a sentir mal. Se resfriaron, se enfermaron. Es como que tu cabeza baja una llave y... Y te deja. Y todo, claro. Se apaga todo. Se apaga todo. A ver, yo sufro bastante de la espalda. Tengo el entrenamiento muy enfocado a mis dolores de la lumbar. En casa de mamá siempre es que si no tengo mi almohada, el colchón que me duele. Allá dormí desde el 28 de diciembre al 15 de enero en una carpa con un colchón inflable. Hubo días que dormí en el piso literal y nunca me dolió nada. ¿Y cómo haces en el auto con los golpes, con los movimientos? 12 horas metíamos arriba el auto, etapas de 300 kilómetros de piedra. ¿Estás 12 horas manejando? Sí. 300 kilómetros de piedra y nunca me dolió nada. Entonces ahí te das cuenta del poder que tiene tu cabeza y lo importante que fue la preparación psicológica y esto como de prepararte para todo lo malo, ¿no? Claro. Creo que fue vital. Así que le mando un saludo a Diego. ¿Cuántos días son y cómo se dividen cada una de las etapas? Bueno, la carrera en sí empieza el 1 de enero y termina el 15. Hay un día de descanso en el medio y desde que te levantás hasta que terminás estás arriba del auto. Más que nada los primeros 8 días, las primeras 8 etapas eran más largas, eran más largas en longitud, digamos. Y al haber más vehículos después, bueno, muchos se empiezan a abandonar. Claro. Entonces la lista de largada empieza a ser más corta. Pero nos tocaba manejar a veces 180, 150 kilómetros de noche en carrera, que eso era bravísimo. Porque ya venís obviamente con 300 kilómetros de carrera y de repente tenés que enfrentar 150 kilómetros de unas gigantes de noche. Y eso te demanda más concentración, más tensión. Y bueno, después a veces terminábamos y teníamos 250 kilómetros de enlace para volver al bivac. Llegabas muerto de frío, muerto de hambre. Lo único que querés es comer, dormir. ¿Y cómo? ¿Tienes un GPS? ¿Cómo se arma ahí el de noche, entre dudas? Bueno, es muy complicado. La verdad que es muy estresante correr de noche. Para mí fue uno de los desafíos más grandes, aparte yo uso lentes. Entonces siempre para mí el tema de la visibilidad es fundamental. Y bueno, nosotros tenemos el roadbook, que es lo que la organización te da antes de salir. Que eso te va indicando con un sistema similar al de la brújula, cuál es el trayecto que vos tenés que seguir y los puntos de paso que tenés que ir marcando, porque si no te penalizan. Y bueno, obviamente ahí también ellos te marcan los peligros. ¿Pero es con celular o con una brújula? No, es una tablet. Es como una tablet. Por ahí debe haber algún video que aparece. ¿Y a qué velocidad está yendo? Y depende. Depende. Bueno, allá lo ven ahí al costado, enfrente al copiloto. Ajá. Esa pantallita que se ve ahí. Bueno, ahí te va marcando los metros, por dónde tenés que seguir. Pero bueno, de noche, ¿qué te pasa? A veces venís subiendo una duna. Vos no ves dónde termina la duna. Nunca sabés, ¿no? Y entonces es muy difícil y muchas veces te salís un poco de la traza y de noche es como que perdés el rumbo. Después no la encontrás. La verdad que fue bastante... ¿Te pasa de perderte? Te pasa de perderte, sí. No, y de noche nosotros tuvimos... El primer día fue todo, ¿no? Como nuevo. Era la primera vez que corría con Rubén. Rubén hacía un tiempito que no corría a Dakar. Nunca había corrido con la tablet. Y bueno, venía todo bastante bien, en realidad, en correr el día, conociendo la auto, ¿no? Un poco todo. Hasta que se hace de noche. Aparte, se apaga el sol a las 5 de la tarde. No es como acá, que hay un atardecer. Es como que de repente hace... Y se hizo de noche. Y digo, Rubén, ¿y cuántos kilómetros faltan? ¿Por qué faltaban? Cien. ¿Y qué hay? Dunas. Uf, no. Y dunas grandes. Y bueno, en un momento llegamos a una duna que era imposible pasarla. O sea, el auto no llegaba. No llegábamos nunca a la cima. Habían autos quedados, camiones enterrados. La arena había empezado a caer como el rocío y en vez de asentarse, estaba tan pisada que se había puesto espesa. Y el auto no subía. Ahí empiezan a sufrir cosas mecánicas del auto. La correa empezó a subir temperatura. Ya hacía 20 minutos que estábamos buscándole por todos lados y nos enterrábamos y volvíamos a bajar. Y digo, bueno, Rubén, nos queda buscar rodearla. Pero bueno, eso era una rifa. O sea, tenemos 50% de probabilidad de que nos salga bien y 50% de pararnos mal. Y ahí, bueno, empezamos a buscar y encontré una huella. Digo, bueno, está, no nos queda otra. La seguimos y, pero vos no sabés si esa huella te lleva o te aleja. O ese se perdió porque era una. Y bueno, y la empezamos a rodear, a rodear, a rodear y la huella hacía un zigzag imponente. Y de repente empezamos a subir de nuevo para la... Empezamos a subir, ¿viste? Y le digo, pero Rubén, estamos subiendo la duna por el otro lado. No, no, Pato, tenemos que ir bien. Y de repente nos pita porque el GPS te avisa cuando hay un auto quedado, por ejemplo. Nos pita. Le digo, es el camión que veíamos que está del otro lado. No, no, Rubén, demos la vuelta. Y ahí nos tiramos, salimos por otro lado y volvimos. Ahí también es pipip te hace cuando llegaste al punto de paso que te vuelve a poner como en la ruta indicada. Y fue como el mejor momento escuchar ese pipip. Fue como, viste, la gloria. Claro. Y bueno, de esos momentos tenés mucho, ¿no? Claro, dependés mucho de... Es un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Del copiloto. ¿Y qué pasa cuando él se pierde? Son cosas que pasan. Yo creo que los copilotos, tanto en el cross country como en el rally, siempre se llevan la peor parte, ¿no? Porque los pilotos nos equivocamos mil veces adentro de un tramo. Y le podés pegar una piedra y pinchaste o te mandaste una macana. Y bueno, siempre, como ven, el piloto venía buscando el límite. Y el copiloto pobre siempre se lleva la peor parte, ¿viste? Cuando se equivoca es lo peor del mundo. Y yo no lo veo así porque creo que somos todos humanos, todos nos equivocamos. Rubel fue impecable igual. La verdad que en 15 días de carrera fue un relojito. No tuvo en ningún momento una equivocación. ¿Y cuánto te cuesta un error? O sea, una decisión mal tomada. ¿Cuánto te cuesta? Te puede costar una hora como la carrera, ¿no? Claro. Nos pasó, por ejemplo, que no sé si fue un error mío. Veníamos en una zona muy complicada de las dunas. Bueno, ese desierto inhóspito que el Dakar por primera vez pasó. Y al mediodía hay un efecto que hace el sol con la arena. Y no ves. Pasás a ver plano, no distinguís los relieves o donde hay cortes. Y bueno, veníamos en las crestas, digamos, y me caigo a una olla. La olla era como de tres metros, arena blanda. Y bueno, y ahí... ¿Te asustaste? Sí, obvio. En el Dakar, la mejor manera que encontré de describirlo es la intensidad de la vida en 15 días. Pasás miedo, pánico, felicidad, te emocionás, llorás de alegría, de tristeza. Tienes cansancio. Tenés cansancio. Pero es tan lindo ir superando eso todos los días, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuando caímos ahí en la olla, el auto quedó completamente de costado, la arena te lo empieza a mover. Y ahí te lo puede volcar. Y ahí te salió del auto y tienen que... Y bueno, ahí estábamos. Yo empecé a tratar de salir, el auto se enterraba para donde lo movía y en eso Rubén me dice, ahí viene otro, otro que... Otro UTV, pum, pa, vuelca al lado nuestro. Yo nunca ni lo vi y caen en el medio. O sea, la olla es como algo así. Y el auto cae con las cuatro patas volcados en el medio. Y digo, no, porque era la última, la parte por la que podía agarrar impulso. Y, por ejemplo, ellos, unos franceses, se bajaron y se rindieron ahí. El auto estaba andando. Y bueno, ahí me bajé yo también, me puse como a mirar un poco dónde estaba la posibilidad de salir. Veo que en la pared, digamos, de enfrente había como una parte que se notaba más dura. Y bueno, a fondo, para atrás, subo la cola para ahí y bueno, empiezo a buscar impulso. Y cuando hago así, el auto se cae para abajo y quedé enfrentada al auto que estaba chocado. Y digo, uy, no, no tenía otra que pasar por ahí. Y bueno, si el francés se enoja, que se enoje, pero como mucho lo voy a tener que tocar un poquito. Pero no, no lo toqué. Y les juro que no sé cómo hice esas cosas que, digo, fue la maniobra de mi vida. No sé cómo hice. Aceleré el auto, logré que se ponga de costado como en la pared y empecé a hacer la del globo de la muerte. Y empecé a agarrar velocidad y empecé a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que logramos salir. Y ahí lo petejabas como un gol. Pero no, no te imaginás. Rubén estaba abajo del auto, corría para arriba. Subiste, gritaba. Me decía, ¿no puedo creer, Pato, cómo no tenía el teléfono para filmarlo? No sabés la velocidad que agarraste. Y digo, no sé, Rubén, yo no pensé en ningún momento. Es como supervivencia. O sea, mi cabeza siempre fue en situaciones así que tuvimos varias. Yo acá no me quedo. Yo acá no me quedo, yo llego. No sé cómo lo voy a hacer, pero el auto lo saco, lo paleo, no sé. Pato, en la carrera se ven motos, camiones, autos que se dividen por categoría, van largando diferentes horarios, ¿cómo es? Bueno, en realidad primero largan las motos y los cuatro y después. Luego ya largan las camionetas y ahí se empieza a entreverar. Camionetas, UTV, camiones. Nosotros corríamos, te vas cruzando, ¿viste? Los gigantes del desierto, como le dicen los camiones, es imponente. En los primeros días te choca mucho. A mí era lo que más miedo por ahí me daba, era quedarme en un lugar no visible y que el camión viene y son medios bestias. Y bueno, pero vas aprendiendo también, ¿no? Como vas conviviendo ahí, te vas pasando en la parte de las dunas a los camiones. Nosotros los pasamos porque estos autos circulan muy bien por ahí y después en las partes rápidas nos pasaban los camiones. Y bueno, vas como aprendiendo, ¿no? Ahí a sobrevivir. Ahora, uno ve las imágenes, las fotos, los videos y realmente parece como... No sé cómo explicarlo, como la intensidad de la nada misma, ¿no? De cómo ahí sos algo muy menor. No, no, sos nada. A ver, la etapa maratón fue estos dos días en el Empty Quarter, que le llaman ellos, que era la primera vez que el Dakar iba a ir. Un desierto. No había nada, pero ni una planta. O sea, desierto, desierto. Y la verdad que fue muy exigente esos días. Nosotros empezamos a tener fallas en el auto en los últimos 90 kilómetros. Y digo, Rubén, nosotros vamos a llegar, no importa cómo, voy a 50, pero yo llego al Bivac. Y llegamos, nos empezamos a enterar de que quedaron 40 autos. Quedás en el medio del desierto. No hay un guinche o alguien que te venga. Claro, pero ¿cómo vuelven? Les llevaban, salían los helicópteros con los repuestos, te los dejan ahí con comida, abrigo los repuestos y, chicos, traten de salir. Porque no te pueden cinchar. Y ahí yo decía, menos mal, ¿no? A veces vos no sos consciente de eso, ¿no? Y digo, menos mal, Rubén, que llegamos acá porque si no nos salíamos mal. ¿Mato ahí en el caso de ustedes que tenían que arreglar algo del auto, quién lo hacía? Bueno, ahí, por ejemplo, en la etapa maratón no tenés asistencia, estamos solamente los competidores. Y, bueno, por suerte no tuvimos grandes roturas. Nosotros nunca tuvimos roturas del auto. O sea, nunca rompimos una parrilla ni pinchamos una rueda ni nada. Yo la verdad que lo cuidé mucho al auto. Estábamos prácticamente sin repuestos, sin camión de asistencia en carrera. Entonces eso te hace correr también de una manera que tenés que ir cuidando porque sabés que si rompés no tenemos mucho. Pero, bueno, ahí como que el service se lo hacés vos. Después sí te lo atiende tu equipo cuando llegás al Vivac. Bien. Y cuando llegan a una etapa, ¿dónde duermes se arma un campamento? Sí. ¿Cómo es? Llegamos a, bueno, ellos le llaman Vivac, lo que nosotros acá, por ejemplo, en Rally le decimos parque y asistencia. Son gigantes. O sea, nunca pude recorrer uno entero. Son enormes. Están todos los equipos. Tenés carpas de médicos, donde comemos. Están como los oficiales también de la competencia. Y, bueno, ahí también depende de tu presupuesto. Podés dormir en otro home o en carpa, como lo hicimos nosotros. Que, a ver, ¿qué es lo que tiene la carpa? Te quita mucho tiempo de descanso. Porque nosotros llegamos. Armar la carpa. Claro. Inflar el colchón. Agarrar el bolso para ir a los baños de la organización a bañarte. Dos cuadras. Vas a caminar. Te bañas. Volvés. Dejás el bolso. Vas a comer. Entonces, quieras o no ahí, perdés. Capaz que una hora y media. Claro. Que... Estar descansando. Tranquilo. Claro. Y eso, si vos lo sumás en 15 días, son 20 y pico de horas que perdés de descanso que realmente valen oro. Hoy, o sea, obviamente me gustaría poder acceder el año que viene a esas cosas, ¿no? A poder dormir en un motorhome, a tener una mejor estructura, un equipo más consolidado, con más experiencia, a tener un camión de asistencia. Pero bueno, es todo presupuesto. Lo importante fue que llegamos y la frase con la que me fui, y creo que eso sí lo cumplimos, es que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Claro. Y eso estuvo bueno. ¿Cuántas mujeres había de pilotos? ¿Había algunas? Bastantes. ¿Sí? Bueno, en relación, obviamente, pocas, pero en mi categoría éramos como nueve mujeres. Y en total, bueno, justo en la categoría nuestra es la que hay más mujeres, pero habían mujeres corriendo motos, mujeres en los camiones, no como pilotos, pero sí como copilotos. Está bueno, hay cada vez más mujeres. Qué bueno. Llegaste en el lugar 36 en tu categoría y en el 117 en la categoría general. Sí, en realidad como que nosotros tuvimos penalización en la etapa 4 y 5, no pudimos largar. Veníamos todo bien y estaba para largar con el mameluco de mañana y me dicen el equipo, Pato, el auto está levantando temperatura, está teniendo unas fallas, no sabemos qué es, tenemos que abandonar. Ese momento fue como, se me vino el mundo abajo porque mi objetivo personal era, más allá de que era llegar, después pudimos seguir corriendo y llegar, mi objetivo personal era poder traerme la medalla, que es de Dakar Finisher, que para vos poder acceder a la medalla no tenés que tener penalizaciones en las etapas. Y bueno, nosotros estuvimos dos penalizaciones por estas fallas en el auto y bueno, fue durísimo ese momento porque está, es como que en un segundo se me vino todo abajo, rápido ahí también dije, bueno, hay que darle enseguida una vuelta de rosca a esto, buscarle el lado positivo, como asumir, bueno, esto está pasando por algo y bueno, pero esas penalizaciones Coco ya en la, tuvimos 48 horas de penalización, es como que en la sala. Claro, ahí se está en esta pila, claro. Sí, después bueno, como que más por etapa empezábamos a tratar de subir algunas posiciones que creo que lo mejor que llegamos fue 24, pero bueno, también es eso, para poder estar más arriba necesitamos un mejor presupuesto. Sí, sí, claro. Es el automovilismo, lamentablemente. Bueno, tenemos un año para preparar. Sí, ya estoy trabajando. Ya estamos recibiendo, chicos, por favor. No, sí, sí, ya, es que desde que llegué la verdad que no he parado y ya estamos este año con un equipo mejor armado, no voy a estar tan sola en la búsqueda de reuniones, desde patrocinios, tengo dos chicos que van a trabajar conmigo y creo que eso también va a hacer que sea un poco más liviano, ¿no? El camino y si Dios quiere poder llegar de mejor manera y poder llevar de nuevo la bandera de Uruguay y si Dios quiere, una mejor posición. Sin duda que sí. Pata, muchísimas gracias. Éxitos. Nos vamos al Cien Uruguayos. Saludos.